¿Cómo han estado? Bien, bien. Dolarito por este. Bien. ¿Y qué pasó? ¿Están vendiendo o no? Hoy no. Aquí anda la venta. O sea, va a sacar la venta. O sea, siempre en actividad, siempre activa. Eso es lo bueno. Bueno, ¿y cómo les ha ido en el negocio? Y para que lo anden, y para que lo anden, y para que lo anden a los policiales del cable compran. Miren, ya llevamos nuestros días aquí sin música. Ay, no me siento. No te atreven. ¿Le gustaría que regreses? Sí. Para bailar. Para bailar aunque sea un ratito. ¿No tiene venta? No tengo venta. Sí, pero no tiene venta porque no quiere o no quiso. Porque por lo menos sus cinco los hubiera comprado. Pero con cinco no se ha ganado, Montilio. Es que por lo menos tendrían que invertir unos veinte dólares o veinticinas. Para que él se vea algo. Porque acuérdense que la gente anda en una bolsita y con los mismos dulces no compran. Le gusta la variedad. O sea, miren, yo que ando de como de cuatro sabores y me piden todavía que gelatina, que barritas, que no sé qué. O sea, que usted invierte veinticinco dólares. Ajá, algo así. Y o sea, no le gustaría... Y todavía no me gusta, serían como unos treinta dólares ya comprando un poquito más. Ya, para andar gelatina, andar de todo. De todo un poquito. Ajá. Lo entiendo, o sea, sí. Y eso de los... ¿Qué se prepara? Maní con dulces, todas las cosas que se embolsan. Todavía más, hijo. Para vender ya eso. O sea, me gustaría más dinero. Sí, más dinero. Mira, por eso le digo, él con una bolsita no es el trabajo. No es el trabajo. Mire, Gaby, fíjense que me han escrito... Me han escrito ahí, ¿verdad? Con respecto a lo del cuarto de Pechuguita. Dicen ahí algunos que Pechuguita... Él solo sabe cómo va a sentir. Estando él solo en el cuarto. Piensan de que no se va a acostumbrar, o sea... ¿O cree que sí? Ya lo conoce bien usted a Pechuguita. Ya con el tiempo se acostumbraría. ¿Usted conoce bien a Pechuguita? Ya con el tiempo se acostumbraría. Al principio va a sentir un poco feíto. Es normal. Pero ya con el tiempo imagina que él vea, que lava su ropita, que hace sus cositas y va a ir acostumbrándose. Y durmiendo solo con la almohada. ¿Qué le parece? Pues sí, hay que llevarlo. El osito. Tiene un osito, hay que lo quiera. El osito. Y la ropita, aprender a lavar la ropita. O sea que no... ¿Cómo no? Él ya lava su ropa. Usted la lava su ropa. O sea, la echa en rinzo y... Ya puede, ya puede. ¿De verdad? Sí, ya puede. Porque te la vas. Cocinar ahí va quemando las tortillas, pero... También. Pero así va a aprender quemando los huevos. Quemando los huevos. Ahí sí va. Qué bueno. Sí, porque llega un momento en que uno, por ley, tiene que... Ahí le voy a enseñar a cocinar. Tiene que ir aprendiendo. Solo a cocinar. Pues sí. ¿Qué más le voy a enseñar, don Matín? O sea que hay que tener una cocina. O sea, hay que pensar en una cocina también. Pues sí, todo bueno. Ay, se le quema el colchón, se le quema el colchón. Bueno, como... Como todavía no, no le compraría el colchón, va. Ay, hombre. Qué duro. Un poquito difícil porque... Porque los ocultores calculan de que no... Un pechivita no le va a llevar él solo. Y por último, la niña Gaby va a tener que decidirse. La niña... La niña Gaby. ¿Cuál Gaby? Yo se me va a tener que decidirse. Porque ya me inventó un nombre ahí. A estar con don Pechuguita en el cuarto. Sí, bueno. Bueno, tú estás volviendo a los combos. La gente siente un poquito... Le llevo pescaditas. Raro no estar bailando. O sea, bailaban un poquito, se distraían. Sí. ¿Sí o no? Se distraían un poquito. Está bien, vayan a vender. Pónganse las pilas ahí. Bueno, van a vender algo ellos ya. Van a dedicar a vender su producto. Pues ya vieron, ya vieron hablando ahí con Jocelyn. Jocelyn y Pechuguita. Como decíamos, algunos escritores no consideran de que Pechuguita el solo no va a... No va a sobrevivir. Porque... No sé, lo hayan un poquito como... Lo han analizado un poquito como... Incapaz de... De vivir solo. Hasta ahorita, ahorita nadie se ha comprometido con eso de... De querer apoyarlo por su... Con su habitación, pero... No sé, quizás lo mejor sería... Que él continúe con su mamá, pues... Porque... ¿Cómo se llama? Mira, italiano, hay una chica de Nicaragua... Que ha pedido el número. No sé si usted lo puede decir aquí para que ella lo oiga. Ah, claro. El número de teléfono. Y para que ella se comunique con usted en el WhatsApp, ¿verdad? Porque sí me digo... La próxima vez que hable con el italiano, dígale que nos dé su número. Por cualquier cosa. Como usted iba a formar el grupo. Y le ponen ahí por cualquier apoyo, ¿verdad? Así que si lo puede aventar, aviénteme. ¿Estamos en directo? No. En cualquier cosa, pues ahí les doy mis números. Si me quieren comunicarse conmigo. 69, 67, 44, 68. Soy el mariachi italiano. 69. 67. 67. 44. 44. 68. 68. Aquí con el mariachi, el mariachi italiano, como le han puesto ahí la chica de Nicaragua. Ella ya lo está mirando, ya el italiano ya tiene su admirador aquí. Y queremos decirle, próximamente lo van a ver al mariachi, ya vestido de mariachi con su guitarra. Recuerden lo que les dije, él ya ganó el primer premio en Italia. ¿Cómo se llamaba el concurso? En el concurso participé para Mi Canto Latino, se llamaba. Mi Canto Latino, ya él ya ganó su primer lugar, ¿no? En el primer lugar, en voz de mariachi, por género de música, el voz mariachi era su primer lugar. En el primer lugar me llevó aquí. Va, en el primer lugar va. Bueno, el mariachi también este día, el mariachi al italiano, le va a regalar un pedacito este día también, pues. Hasta que de verdad lo vean, ya acaban en un concierto. No más al saludarte, me da el mal del amor, me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo. Me estorba la gente, perda de Dios que sí. Lástima que seas ajena y no perderte lo mejor que tengo. Lástima que llegue tarde y no tenga llaves para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena el fruto cronino que te vas a subir. Bueno, ya escucharon al italiano aquí, ¿verdad? El mariachi italiano. Bueno, vino desde Italia a El Salvador, donde salen los oídos a las chicas, ¿sí o no? Por supuesto. Este hombre, lo siguen, va. Lo siguen las chicas, pero... Lo siguen, ¿sí o no? ¿A que sí? Pero no le hace caso, dice. Estoy sin novia, estoy sin novia. ¿Estás sin novia? Ah. Hoy, 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 hoy estás sin novia. A nombre, ya es mucho que estoy sin novia, ya es mucho. ¿A nombre? Lo he querido concomercer, porque hoy uno de esos que me enamora de corazón. Se enamora de corazón, don italiano. Así es. Una gran fuga. Por eso es de que no quiere, como dice Juan Gabriel, que tiene miedo, miedo de enamorarse, porque... ¿Ya? No, son dos cosas muy diferentes. Juan Gabriel no me vuelve a enamorar, porque sabe que el amor es un poquito complicado. No es tan fácil. Bueno, ya escucharon al italiano. Ahí vamos a estar transmitiéndole pedacitos de música del italiano, para que cuando se llegue el momento del concierto, que él ya esté vestido de mariachi, con su guitarra, entonces ahí le puede dar él todo el gusto que ustedes pidan. Ahí ustedes van a pedir la que quieren y él se las va a cantar. ¿Va italiano? Claro, cierto. Cierto que lo haremos, con todo gusto, ahí. Y solo tengo ganas de verte otra vez. Este no se encendido, un pantalón no me estiró, robo así. Espiración, ¿qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve de a mirar? Me gusta tanto, eso es toda la verdad, necesito emocionado, necesito pasar, que si pudieras te dieras de lunes a domingo sin parar. Esto es lo que siento, no se puede comparar, y siempre se me contó, y que vulgar no me enojo, y solo sé que de ti me enamoré.